Llevamos 14 jornadas en la Liga 1-2-3. Si algo tengo claro a día de hoy es que el Alcorcón es el rey de la segunda división española. ¡Empezamos! ¿Qué pasa, manes? Yo soy el Ovi23. Bienvenidos a un nuevo La Liga 1-2-3 Review, la serie semanal donde analizamos la última jornada y la próxima en la segunda división española. Antes de nada, si os gusta esta serie, para los que sois fieles de verdad, ya lo sé, ya sé que me vais a dejar ese pulgar arriba, pero para toda la gente que llegue nueva y, bueno, pues siga la segunda división porque sea aficionada de algún equipo o porque simplemente le esté gustando porque está la temporada, o sea, de locos, pues os invito a que os suscribáis, que activéis la campanita y si queréis que me dejéis un pulgar arriba y, además, que comentéis, evidentemente, lo que queráis. Porque, claro, yo puedo ver muchos partidos, puedo opinar de los partidos, pero seguro que si tú eres seguidor del Mallorca, sabrás más del Mallorca que yo. O si eres seguidor del Numancia, o si eres seguidor del Rayo Majada Onda. También recordaros que podéis participar en esta serie de una manera muy sencilla, o sea, me enviáis vídeos de los partidos a los que vayáis. Pero no solamente de la segunda división, si queréis enviarme vídeos de partidos de primera o de partidos de Argentina o de Colombia, de Venezuela, de Chile, de donde seáis, pues lo podéis hacer al email que os dejo justo aquí debajo. Vídeos cortos, de 30 segundos, 15, 20, pues me saludáis, os presentáis, me comentáis lo que queráis. Y, bueno, pues yo los comparto aquí. De hecho, hoy, cuando acabemos el recuento de partidos, vamos a meter unos cuantos porque esta semana hubo bastantes y algunos muy, muy, muy top. Sin más, vamos a empezar con el repaso a los marcadores. Vamos rápido y arrancamos por el viernes. Las Palmas-Granada empate a dos goles. Bueno, faltó un poco de chicha. Yo creo que a los dos les viene bien, en verdad, este empate porque siguen arriba. Las Palmas-Granada, tercero. Bueno, cierto es que de haber ganado uno de los dos, pues si hubiese sido Las Palmas, se habría metido ahí un pelín más arriba, separándose de la zona que queda fuera del playoff. Y el Granada, pues se habría metido en puestos de ascenso directo. Pero, bueno, en cualquier caso, creo que el empate les viene guay a los dos. Málaga-Nastic, encuentro ya del sábado, victoria de los locales. Victoria del Málaga por 2 a 0. Además, el Nastic se quedó con un jugador menos. El Málaga con esa victoria se pone con 29 segundo, ¿vale? Y el Nastic, pues sigue colista de la categoría. Y en lo que hay, el Nastic está ahora mismo con 9 puntos, en una situación ahí un pelín complicada, ya que lleva 3 puntos de los últimos 15. Aunque, si me paro a pensar, lleva exactamente los mismos puntos que el Sporting, ¿vale? O sea, 3 de los últimos 15. Pero no, con calma, vamos con calma. Que esta semana estoy de mejor humor. O sea, estoy de mejor humor porque ya echamos a Baraja. Creo que puede ser un punto de inflexión positivo para el Sporting. Creo. Porque vamos a hacer lo peor que Baraja. Está el listón muy alto, ¿eh? El listón está muy alto de lo bajo que lo deja. No sé si me explico. Seguimos, que me lío. Reus-Estremadura. 1 a 4 el Extremadura. ¡Pum! Fuera de casa, golpeando fuerte al Reus. La verdad que esta victoria les pone muy cerquita de salir de la zona de descenso. Se acerca precisamente al Reus. Tiene 12 puntos Extremadura, 13 puntos Reus. Y están los dos, tercero y cuarto por la cola. Seguimos uno más. Y vamos con el Osasuna-Tenerife. 2 a 0 consiguieron la victoria los locales. Con esa victoria, ojo los Osasuna que se pone empatado con las palmas ahí en la zona de playoff. Va muy bien Osasuna, ¿vale? Lleva una racha de 3 victorias consecutivas. Un empate justo después y una derrota. 10 puntos de los últimos 15. Muy buenos números. El Tenerife, pues bueno, el Tenerife queda quinto por la cola. Empatado a puntos con el Reus y con el Lugo. Están ahí jugándose el meterse en la zona de descenso. Uno más. Zaragoza-Mallorca. Empate a dos goles. El Mallorca, pues queda con 21 puntos. Cierto es que de los últimos cinco partidos no perdió ninguno, pero lleva cuatro empates y una victoria. Mientras que el Zaragoza, pues con ese empate, suma 15. Nos empata a nosotros, en este caso, a puntos. Sporting de Gijón, 15. Zaragoza, 15. Elche, 15. Y bueno, pues de momento se alejó un poco de esa zona baja que estaban haciendo travesuras, digamos, ¿vale? El Zaragoza por la zona baja. De momento, bueno, pues con ese empate, lo que comentábamos, 15 puntos. Y bueno, la cosa que, claro, jugaron en casa. Vamos a ver contra quién se enfrentan esta semana, ¿sabes? O sea, esto es muy relativo todo. Puedes hacer bueno el empate en casa si ganas fuera. O no sé si vuelven a jugar en casa, porque ahora con el calendario asimétrico, pues... El derbi. Real Oviedo 2. Real Sporting de Gijón 1. Perdimos el derbi en la Capi. Tenéis varios vídeos. Tenéis desde el viaje que fui a Oviedo. Tenéis el postpartido. Tenéis vídeos durante toda la semana. Tenéis una simulación en FIFA contra Papi y Gabi. O sea, os metí Oviedo Sporting por los ojos toda la semana. Así que no me voy a extender aquí más. Con la victoria, bueno, pues lo que sucedió fue que el Sporting destituyó al entrenador. Que era lo que necesitábamos, pero ya, de ya, de ya, de dos meses, pero de ya. Y bueno, pues el Oviedo con esa victoria suma tres puntos y pues salva la cabeza de Ankela. Que era la realidad. Seguimos. Numancia, Rayo Majadahonda. Perdieron los locales. Ganó el Rayo Majadahonda. Ojo el Rayo Majadahonda porque tiene ahora mismo 19 puntos, ¿vale? Como que no quiere la cosa. Ganó fuera de casa a todo un Numancia. El Numancia tiene 17. El Rayo Majadahonda van de puta madre. O sea, te lo digo, de los últimos cinco partidos, dos victorias, dos derrotas, un empate. Y son un recién ascendido, ¿vale? O sea que, de puta madre. Además, ganando fuera de casa. Córdoba-Cádiz. 1-3 y destitución del Parry. El Cádiz suma tres puntacos que lo colocan exactamente ahora mismo en noveno. Ojo a la racha del Cádiz. Lo mismo, lleva 13 puntos de los últimos 15. Engatilló una racha ahora buenísima al Cádiz. Se pone con 20 puntacos. 20 puntacos, ¿eh? Lleva. Y sumó en los últimos cinco partidos, 13 de ellos. O sea, del tirón. Mientras que, lo que comentaba, el Córdoba destituyó al Parry. Y están con 11 puntos en puestos de descenso, ¿vale? El Parry al Carré. Creo que ficharon a Curro Torres. Si no me equivoco, fue el que jugó en el Valencia a Pilaños. Si hay alguien del Córdoba por aquí, pues que me corrija, ¿no? Alcorcón, el Che. Pues el Alcorcón a su bola. O sea, Alcorcón llega en casa. 1-0. ¡Pum! Ahí está. 30 puntos. Líder de la categoría ahora mismo. 12 de los últimos 15 puntos. Y a callar. Y a callar. El Elche, mientras tanto, se queda con 15 puntos. Lo que comentaba, empatados con nosotros. Ahora mismo, el Alcorcón saca 15 puntos al Sporting. Que son exactamente los puntos que lleva el Sporting. O sea, nos dobla los puntos para que os hagáis una idea el Alcorcón, ¿vale? Y es lo que hay. Y es lo que hay. Y al Alcorcón nosotros lo empatamos de misericordia. En su estadio. Con un golazo de Sousa. Que me acuerdo yo que estaba a tomar por saco en Estados Unidos de aquella. O sea, que ojo. Albacete luego. Victoria de los locales. 1-0. Con una roja por medio también al Albacete. Bueno, pues el Albacete lo mismo. Quintos con 24 puntos. De los últimos 15 puntos llevan 11. Y sin perder partido. El Lugo, mientras tanto, pues está con 13 puntos en una zona un pelín complicada. El Almería Deportivo de la Coruña. Que por cierto, el Depor creo que empató al final. Por lo que me dijo Corzo. Ahí en plan in extremis sufriendo a tope. Pero bueno, arrascó un puntín que los mantiene con 27. De los últimos 5. Pues mira, van. Empate. Victoria. Empate. Victoria. Empate. Van con media inglesa. Una media cojonuda. Me la afirmaba yo para el Sporting pero del tirón. Y el Almería, pues con ese puntín, se coloca tranquilamente a mitad de tabla con 18. ¿Vale? Ahí está. Muy del chill. Sí que es cierto que el Almería lleva, bueno, de los últimos 15, lleva 5. O sea que bueno, ahí está. Ahí está. Ahí está el Almería. Esos fueron los partidos del Finde. ¿Vale, chicos? Voy a poneros ahora aquí unos cuantos vídeos de cracks. Que bueno, van a ser flipas. ¡Vamos! ¡Golazo de felicidad! ¡La libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. ¡Vamos! ¡La libertad, la libertad, la libertad, la libertad! ¡Vamos! ¡Eh, Dios! ¡Dio de puta! ¡Qué bueno, ¿eh? ¡Venga, Vente! Bueno, nuestro amigo Joaquín Nos envía vídeos desde Córdoba Además, nos envía el himno Y nos envía, pues, dos goles que le colocaron Ánimo, chicos, ánimo, joder Me cago en la puta, ahora echasteis al parry A ver si pilláis una dinámica un poco mejor Jaime Martín me envía este gol En el 94 del Alcorcón Que fueron tres puntazos para ponerse líderes Vamos, yo mínimo cojo el móvil Y lo tiro ahí al campo o algo La peña con el paraguas ahí sufriendo bajo la lluvia Cracks Y Álvaro, aficionado del Rayo Majadahonda Me envía a la celebración de uno de los dos goles Que le marcaron al Numancia ¿Ves? Aficionados del Rayo Majadahonda viajando A apoyar a su equipo Putos amos Chicos, un momento de concentración Algunos me enviasteis e-mails Con, en teoría, cosas Pero no había nada O sea, si veis que os da algún tipo de error O lo que sea Lo subís a YouTube en oculto Lo metáis por WeTransfer O si no, en un Google Drive O lo que sea ¿Vale? Es que si no, no os lo puedo poner Si no me enviáis nada Pues Y ahora, cracks de más todo Un testifones, ciclones, tsunamis Vamos con los partidos que vienen Este próximo fin de semana ¿Vale? Veamos los encuentros Porque hay algunos bien chingones Empezamos ya de viernes ¿Y con quién empezamos? Con mi Sporting Que tengo unas ganas de que llegue el viernes Mirad ahí el escudo, ¿eh? Ahí arriba Siempre, siempre representando el escudo Y yo con Abelardo Justo debajo ¿Tenéis fotos en Instagram? Seguidme en Instagram, ¿vale? Eh, id a mi Instagram ahora mismo todos Venga, rápido Nada, nada, seguimos en serio Granada Sporting Granada llega tercero Sporting llega en la mierda Pero en la mierda con el entrenador nuevo ¿Qué quiero que pase? Evidentemente Que gane el Sporting Segundo partido consecutivo Fuera Y bueno, el Granada Oye, pues oye Que tampoco pasa nada si perdéis Cracks Oye, quedáis arriba ya Dejadnos a nosotros subir un poco, ¿sabes? Vamos allá Nastic Almería Nastic Colista de la categoría Y Almería mitad de tabla tranquilamente De hecho, el Almería dobla en puntos exactamente Al Nastic con 18 ¿Qué creo que va a suceder? Pues oye En teoría Lo lógico sería que ganase el Almería Porque el Nastic está en una dinámica muy negativa Y está colista Pero joder, juegan en casa O sea que lo mismo gana el Nastic ¿Qué nos interesa a nosotros? A ver Que ya sé que me vais a ir todos ahora mismo La última foto de Instagram Y ponerme el opi Concéntrate que el Sporting Se juega la permanencia Y yo lo sé Pero joder Por un instante quiero pensar Que con José Alberto Podemos meternos arriba Quiero soñarlo al menos ¿No? Así que voy a decir Que gana el Nastic Para que el Almería nos aleje ¿De acuerdo? Sigo mentalizado Focalizado En meternos arriba Cosa jodida Cosa difícil Pero tengo ahí el golpe de ánimo de José Alberto Y quiero imaginar Quiero soñar cosas chingonas Papá Es lo que te digo Así que venga Vamos a confiar en el Nastic Sabemos Deportivo de la Coruña Osasuna Depor Cuarto Osasuna Séptimo Diferencia entre ellos ahora mismo Cinco puntos O sea El Depor Puede ganar Y meterse con 30 Arriba O el Osasuna Si gana Se engancha en playoff O sea Se mete de pleno En el meollo De la zona alta A ver Juegan en Riazor Cierto es El Depor Va en una dinámica muy buena El Osasuna También Viene de ganar Tres partidos seguidos Yo no sé quién ganará No sé qué pasará aquí Voy a decir Que un empate ¿Vale? No voy a tampoco Jugármela mucho Un empate No estaría nada mal Más que nada Para que pierdan dos puntos Cada uno Continuamos Lugo Córdoba Lugo Está ahora mismo Con 13 puntos Córdoba 11 puntos Si gana el Córdoba Adelanta el Lugo Y metería el Lugo En serios problemas El Córdoba tiene entrenador nuevo El Lugo juega en casa Yo creo que va a ganar el Lugo Quiero confiar Que va a ganar el Lugo Oye Los de Lugo Hermanos Chicos Ya sabéis que os quiero mucho Joder Mirad a ver si Nos ponéis ahí abajo Con tanta Con tanta tranquilidad Que estáis ahí un poquitín Poniendo os nerviosos Venga No me falléis Es que Es que ya sabéis que yo A ver El Lugo Joder Tengo luz aquí En el corazón Joder Cádiz Las Palmas Cádiz Ahora mismo Noveno 20 puntos Llega con racha De 4 victorias consecutivas Las Palmas Ahora mismo Sexto Llega con racha De 4 empates consecutivos A ver Va a ser un buen partido La verdad que El Cádiz Juega en casa Tendrá la afición Súper enganchada Porque De sumar 3 Se pondría con 23 Incluso rozando ya Prácticamente el playoff Y joder Las Palmas O sea Es que de hecho Adelantaría A Las Palmas Las Palmas tiene 22 Ojo que el Cádiz Si gana Adelanta a Las Palmas Que está sexto Poca broma Las Palmas caro Evidentemente Si gana Se pon con 25 Se incrustaría Guay en playoff Pues no lo sé No lo sé Por dinámica Creo que puede ganar el Cádiz Que nos interesa A lo mejor un empate Un empate Vamos ahí Empate Empate Y tiro porque me toca Continuamos Mallorca Numancia Mallorca Octavo 21 puntos Numancia Décimo tercero 17 puntos Un empate también Un empate Nos viene Bien chingón Cierto es que el Mallorca Va en una dinámica buena De 5 partidos sin perder 4 empates Una victoria Y el Numancia pues lleva 3 derrotas Un empate Una victoria Va un poco más tal Además juega El Mallorca en casa Lo lógico me dice Que será que ganaría el Mallorca Pero quiero Bueno un empate Me gustaría un empate Me viene bien un empate chicos Extremadura Málaga Vale Málaga Segundo 29 puntos Extremadura Tercero por la cola 12 puntos Papelón para la Extremadura Hombre de ganar Saldría del descenso Se pondría con 15 Empataría el Sporting Pero claro El Málaga El Málaga Va segundo Por algo O sea La lógica me dice Que ganará el Málaga No tengo una en contra Extremadura Ya lo sabéis Pero Elche Albacete Albacete Quinto El Albacete de Zozulia Quinto ahí Muy del chill 5 partidos seguidos Sin perder De los cuales Son 3 victorias Y 2 empates Como llega Nuestro amigo Elche Pues llega Decimos esto De los últimos 5 partidos 2 victorias 2 derrotas Y un empate Hombre juegan en casa Del Elche El Elche En casa Tiene un buen estadio Una buena afición Caprieta Pero es que Albacete va muy bien ¿Qué nos interesa? Pues mira un empate Un empate También Y ya está Ya está un empate Un empate ahí Oviedo Reus El Oviedo Que vuelve a jugar en casa Segunda semana consecutiva Jugó el derbi Y ahora vuelve a jugar en casa Y recibe además Al Reus Que viene cuarto por la cola A ver Lo lógico sería Que ganasen en casa Porque además vienen con todo el empujón De haber ganado al Sporting Con la motivación Y demás Y bueno El Reus viene en una época un poco jodida De los últimos 5 Perdió 3 Empató 1 Y ganó 1 Así que bueno Lo lógico sería que ganase el Oviedo Pero queremos que gane el Reus Por supuesto Tenerife Porque el Rayo Majadonda Está haciendo una temporada muy seria Y cierra la jornada Un partidazo Pero de los buenos Alcorcón En casa Contra el Zaragoza Un Zaragoza Que viene ahí Con 15 puntinos Intentando salir de la zona baja Y un Alcorcón Que viene líder Y que en casa son la hostia O sea De locos ¿Vale? ¿Qué creo que va a pasar aquí? Pues creo Sinceramente Y quiero mucho a la gente de Zaragoza Que ellos lo saben Pero yo creo que es que el Alcorcón Está muy fuerte Tío Es que está muy fuerte Realmente este año el Alcorcón Y tú dices ¿Qué nombre tiene el Alcorcón? Pues tampoco es que tenga nombres Tampoco es que tenga internacionales Con Finlandia ¿Vale? Torrecilla Pero ahí está Donde tenía que estar el Sporting Torrecilla A ver si te enteres Fíjate el Alcorcón No sé Vete ahí una semana con ellos A entrenar O a ver qué hacen ¿Sabes? Increíble Y nada chicos Pues una semana más La Liga 1-2-3 Review Llega al final Espero que os haya gustado Si es así Ya os digo Pulgar arriba Suscríbete Activa la campanita Vete a mi foto de Instagram A la última Y ponme el opinión De la Liga 1-2-3 Review Crack de cracks A ver si el Sporting gana O bueno Si eres del Granada Pues dirás Bueno A ver si el Sporting pierde Yo que sé Bueno Si eres del Oviedo Por supuesto Que estarás más pendiente Casi del partido del Sporting Que del del Oviedo Pero no vamos a entrar En salseos innecesarios Todos sabemos Cómo funciona esto Sin más Lo dicho Espero que os suscribáis Que dejéis un pulgar arriba Que bueno Pues que me comentéis abajo Videntemente lo que queráis Y que no os olvidéis Que si vais a algún estadio Y os apetece grabar un saludín O cualquier pijadina Para que lo ponga aquí La semana que viene Pues lo podéis hacer Y tenéis mi email También en la descripción Nos vemos chicos Un abrazo Muchas gracias por ver el vídeo Chao Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio Reventando el campo Fieles en el Molinón All in, all in Siente la eterna pasión Hoy juego al Sporting Me la suda si me falta Dios Guaje 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 ¿Cómo es tío? Guaje 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego Humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado Guaje 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 Gracias.